En este momento hay mucha preocupación, especialmente de aquellas personas que intentaban regresar a través de la empresa Transipiales hacia el puerto nariñese de Tumaco, ya que esta empresa, después del accidente ocurrido en la vía Panamericana que cobró la vía de 20 personas, varios hombres armados en las horas de la tarde del día de ayer bajaron a un conductor de un automotor y amenazaron con no permitir el ingreso de ningún vehículo de esta empresa Transipiales por considerar que se han presentado muchos accidentes. ¿Están despachando a Tumaco? No caballero, por el día de hoy no tenemos despachos ni a Tumaco ni a Barbacoas. Mientras tanto aquí en la terminal de transportes se vive un verdadero drama porque muchos de los viajeros que querían regresar a Tumaco a través de la empresa Transipiales lo tendrán que hacer a través de otra empresa. Para Barbacoas, pero en este momento no hay carro para viajar para Barbacoas. ¿Por qué dicen que van a quemar los buses de Transipiales? Los primeros en reaccionar a estas amenazas fue la guerrilla de las FARC, la columna Uriah Rondón, que a través de un comunicado negaron tajantemente que ellos sean los autores de estas amenazas, pero sí le pidieron en cambio a las empresas de transporte que revisen los vehículos antes de emprender la marcha a cualquier destino de Colombia. Esta es la información que se presenta a esta hora aquí en la terminal de transportes de la ciudad de Pasto. En Pasto, Winston, Vilacachapava, Telepacífico Noticias. ¡Suscríbete al canal!